Corporación Inmanente Presencia Glocal en Medios Nosotros los hombres para ser más grandes de espíritu, ser más grandes de alma Y bueno, para eso es que hemos invitado a una persona que en lo personal Cada vez que tengo la oportunidad de conversar con Ariel Bueno, quedó lleno de conocimientos, de muchas satisfacciones por ser quien es Y bueno, antes de comenzar, de continuar, quiero iniciar con esta frase que dice Solo el que sabe es libre, y más libre el que más sabe No proclaméis la libertad de volar, sino dad alas No la de pensar, sino dad pensamiento La libertad que hay que dar al pueblo es la cultura Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de cultura, teatro y algo más Y para eso es que estamos aquí con nosotros, Ariel Azuara Ariel, muy buenas noches a este programa, desnúdate conmigo y muchas gracias por estar aquí Muy buenas noches Filogonio, buenas noches a todo tu público a través de la radio Me da alegría el estar aquí con ustedes y el poder charlar un poco, también hacerlo A su vez, pues lo que me acabas de decir, sé que normalmente el amigo elogia a la gente que aprecia Gracias por tu afecto, pero no es así Agradezco mucho que cumplido y podemos charlar en el momento que tú gustes Para eso estoy aquí, gracias Bien Ariel, oye Ariel, pero antes de continuar hablando Antes de saber un poco de cultura, teatro y algo más Me interesa compartir con nuestro auditorio Saber un poquito más de Ariel Para que podamos saber por qué actualmente dirige ese gran monstruo que está en nuestra ciudad Que bueno, ha visto por pasar por sus telones a grandes actores ¿Quién es Ariel Azuara? Pues una persona que tiene la suerte de trabajar desde hace muchos años Dentro del campo de la cultura He trabajado para el municipio de nuestra ciudad Así como también en su momento Para el Centro de Bienestar Social y Cultural del ISTEP Como también en la del Estado Dentro de la Secretaría de Cultura Que posteriormente hoy es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes El Frente de Casa de Cultura, del Instituto Cultural Poblano Y actualmente es un verdadero placer El trabajar dentro de nuestro máximo poliseo Que es el teatro principal en nuestra ciudad Así es, y precisamente por eso es que quise invitarte Para compartir con nuestros amigos del auditorio Acerca del teatro principal Conocer un poco más de su origen Porque ya es un teatro que tiene cientos de años Efectivamente Data de 1760 Estamos hablando de 253 años Y ha pasado por todo Un incendio Varias restauraciones Hasta la que finalmente se ha hecho Y ha recobrado su belleza En el 2010 Y que te podría yo decir Que pues ha pasado por este coliseo Gente tan importante para la historia Como el benemérito Benito Juárez García El general Porfirio Díaz Presidente también de nuestro país Y como dentro del arte Una exquisita cantante Que no solamente llenó de gloria Nacional Sino internacional Que fue Ángela Peralta En algún momento coincidieron las dos En Italia Con otra cantante de su época Que era Angelina Patti Canta primero Angelina Patti Se acerca a Ángela Peralta Y le dice Así se canta en Italia Termina Y en la parte de De Ángela Termina su Su participación Y Cuando ya se acerca Angelina Patti Le dice Así Se canta en el cielo Eso es todo Que bonito Y bueno Ve como No estamos Como en otros En otros momentos Y cada vez de verdad Ayer Cada vez que yo platico Me impresionas Porque bueno Para estar dirigiendo Lo que diriges actualmente Que es el teatro principal De nuestra ciudad Se necesita De muchos conocimientos Se necesita De mucho esfuerzo Y de mucho servicio A la comunidad Para poder estar ahí Porque además No trabajas seis horas ¿No? Estás desde muy temprano Hasta que sale A lo mejor La última obra De teatro Para supervisar Que todo esté en orden Que todo salga bien Que todo brille Como es en nuestra ciudad Pero es un trabajo Muy gozoso Lo disfruto mucho Yo estoy profundamente Agradecido Tanto al Consejo Estatal Para la Cultura Y las Artes Que actualmente Está al frente El doctor Moisés Rosa Silva Así como también Al vicepresidente Del teatro principal El profesor Pedro Ángel Palau Pérez Entonces Profundamente agradecido De trabajar En un lugar Que lo haces Gozoso Día a día Que no te es Nada difícil Y que pues También tienes La oportunidad De poder saludar Ya que tenemos Un libro De visitantes Distinguidos Pues a muchísimas Personalidades Y comprobar Una vez más Que las personas Entre más grandes Son Más sencillas Y eso es fabuloso Gente Que te puedo decir Ignacio López Tarso Elena Rojo María Rojo En fin Una pléyade De gente Que dices Qué maravilla Una Ángel Carabón Gente Que verdaderamente Pues es importante Dentro del ámbito Que se mueve Y a que ellos Abarcan todo Han hecho teatro Cine Radio Televisión O sea Es gente Muy completa Y además Con una trayectoria Enorme Y sin embargo Su sencillez Es apabullante Híjole Amigos del auditorio La verdad es que Está bueno Esto está interesante Yo los invito A que podamos participar Si hay alguna pregunta Para nuestro amigo Ariel El teléfono en cabina Es 242 67 87 O a lo mejor No es una pregunta Es una felicitación Y también tenemos Para mensajes de texto Al 22 21 36 27 75 Y bien Ariel Alguna vez En tu vida Antes de llegar Hasta donde estás Ahora ¿Te imaginabas Que ibas a estar En este lugar? ¿Te imaginabas Que todos los días Ibas a estar Conociendo Artistas Gente que brilla Y que bueno Que aparentemente Creemos que es gente Engreída Porque se para En el escenario Porque le aplauden Pero la realidad Es otra Atrás de esa gente Que brilla Hay seres humanos Enormes Encantadores Además Quiero decirte Que Todo Se cumple Yo siempre Visualicé Estar ahí Además Bueno También una cosa Te lleva a la otra Yo soy de carrera Y extracción Totalmente Teatral En algún momento Bueno Pues soy También Regresado A varias artes En su momento Hicimos cosas Y hay personajes Que son Inolvidables En tu vida Gente que te Marcó muchísimo Por su Sencillez Por su Forma de ser Por su Trato Por toda una Serie de cosas Entonces hay gente Que son Inolvidables En tu vida Por ejemplo De aquí De Puebla A alguien Que le guardo Un respeto Un reconocimiento Somos amigos De hace Muchísimos años Pese a que Hay una brecha Generacional Sin embargo Está basada Esta amistad En muchísimo Respeto Que es con Olga Y la 10 Nunca hemos tenido Un sí Y un no Y mira que tenemos Muchísimos años De conocerlos De ahí en fuera También gente Vuelvo a insistir El que es grande De verdad Es Se duplica Triplica No sabría yo decir La sencillez Antonio López Mancera Que hoy La gente que Sabe de quién Hablo Pues es Todo un monstruo Sagrado De aquella época Julio Prieto Precisamente Por leer Todos los trastos Antonio Desgraciadamente Ya desaparecido Gente como La maestra Angelina Garibay Que era un ser También maravilloso Apoyador Sobre todo Con la gente Que empezaba Y en su momento Muchísimo La mano Y en un momento Que yo estaba Yo pues un poquillo Crítico Cuando uno Es estudiante Que andaba Un corto De dinero Que me echó La mano De tal forma Y tan delicada Que hasta Posteriormente Con más años Y con más años Encima Me di cuenta Que qué alma Vuelvo a repetir Tan más delicada Era Y así a través De mi queridísima Inolvidable Pilar Sousa También ya fallecida La misma viuda De Julio Prieto Carmen Sagredo El haber tenido La enorme Enorme Oportunidad Desgraciadamente Era yo Muy joven Y no sabía yo Capitalizar Quienes eran Yo pensaba Que era muy normal Eso Pero todavía Me con Logré ver Y estar en Dos, tres O cuatro Clases Digamos Por decir Un número A C. Kizano Antes de que Abandonara el país De ahí A Fernando Wagner De maestra De dicción Estaba La Maravillosa Actriz María Douglas En fin Toda una plena De gente Que dices En composición Pues estaba Emilio Carvallido Hugo Arguello Sergio Magaña Miguel Sabido Y tú pensabas Que pues era normal Ese tipo De esa Plantilla Docente Cuando hoy Te dices Pues nada más Cómodo Y para qué La haber conocido Y tratado A Javier Rojas Claro Claro Pues mira Vamos a un corte Y regresamos A seguir platicando Amigos Con Ariel La Suera Acerca de Cultura Teatro Y algo más Corporación Corporación Inmanente Corporación Inmanente Presencia Internacional En medios En medios En medios En medios En medios En medios Gracias por ver el video